sección cinco de cuentos de las montañas los relojes la que está en los libros de brama está en su corazón ni tú ni yo sabíamos que hubiera tanto malo en el mundo proverbio indio esto empezó en broma y concluyó muy en serio plate el subalterno que era pobre tenía un reloj de waterbury con sencilla cadena de cuero el coronel poseía también otro waterbury y por cadena un pedazo de correa que había pertenecido a una cadenilla barbada son las mejores cortas y fuertes entre un pedazo de correa y una cadena de cuero hay muy poca diferencia y entre dos relojes waterbury no hay ninguna todo el mundo en el pueblo conocía la cadena del coronel no era este jinete pero le gustaba hacer creer a la gente que lo había sido y forjaba las historias más fantásticas respecto a unas bridas de casa a las cuales este resto de cadena había pertenecido el coronel era además hombre muy religioso subalterno y jefe estaban vistiéndose en el círculo con mucha prisa porque se les había hecho tarde y lo que es la mala sombra los dos relojes con las cadenas colgando estaban colocados en un estante que había debajo de un espejo que descuido plate terminó el primero cogió un reloj se miró al espejo arregló el nudo de la corbata y salió corriendo 40 segundos después el coronel hizo exactamente lo mismo que el subalterno había hecho y se marcharon ambos llevando cada cual el reloj del otro habrán ustedes observado que muchas gentes religiosas son profundamente suspicaces y aparentan con un objeto puramente místico claro está un conocimiento de todas las malas acciones superior al del impío tal vez fueron muy malos antes de convertirse pero de todas suertes es lo cierto que en imputar cosas malas a otros y convertir en pésimo lo que es en sí inocente hay entre esta buena clase unos tipos superiores el coronel y su esposa pertenecían a esta especie de seres pero la mujer era peor que el marido nadie fabricaba el escándalo como ella y por conducto de los criados con lo que está todo dicho sembró la discordia en casa de la plaza evitó el casamiento de ferris hautegui e indujo al joven buxton a abandonar en los llanos a su mujer el primer año de matrimonio por lo que la pobre señora y el pequeñuelo que tenían murieron todas estas cosas se recordarán en daño de la coronela mientras haya regimientos en el país pero volvamos al coronel y a plate ambos al salir tomaron caminos diferentes el coronel fue a comer con dos capellanes mientras el subalterno se dirigió a tomar parte en un banquete de muchachos solteros al cual sigue una partida de whist a qué causas obedecen a veces las cosas si el criado de plate le hubiera puesto a la yegua los arreos nuevos de camino los remates de las anillas no hubieran podido empujados por la acción de las riendas horadar el cuello del sillín yendo a clavarse en el lomo del animal cuando el subalterno volvía a su casa a las dos de la mañana y la yegua ni se había encarabitado ni habría dado una huida ni habría ido a caer dentro de una zanja volcando el carruaje y enviando a plate como si hubiera sido una pluma por encima del cercado de aloes al parque admirablemente guardado de mrs larkin ni este cuento se hubiera escrito jamás pero la yegua hizo todas esas cosas y mientras plate daba vueltas en el césped como un conejo herido el reloj y la cadena salieron escapados de su bolsillo como la espada de un miliciano sale de la vaina cuando se hace fuego en un simulacro y fueron rodando alumbrados por la luz de la luna hasta detenerse al pie de una ventana plate se levantó metió su pañuelo debajo del sillín enderezó el carruaje y prosiguió la marcha admiremos ahora los trabajos de kisnet el destino ciertas cosas no ocurren dos veces en un siglo al terminar la comida del coronel con los dos capellanes aquel se desabrochó el chaleco y se recostó sobre la mesa para echar una ojeada sobre algunas de las narraciones de las misiones la llave de la cadena se salió del ojal y el reloj el reloj de plate se deslizó tranquilamente sobre la alfombra donde el criado le halló a la mañana siguiente y se le guardó el coronel se encaminó después a su casa en busca de la mujercita de su corazón pero el cochero estaba borracho y perdió el camino por lo que regresó a una hora tan desusada que las excusas que quiso dar ni fueron oídas si la coronela hubiera sido una vasija ordinaria llena de ira y destinada a la destrucción habría sabido que cuando un hombre se retrasa por motivos que debe callar sus excusas son siempre originales y convenientes las estúpidas explicaciones del coronel prueban esta verdad admiremos de nuevo las obras de kisnet el reloj del coronel que con la misma rapidez que plate penetró en el parque escogió precisamente para detenerse el pie de la ventana de mrs larkin y ésta al verla la mañana siguiente le reconoció y le recogió la noche anterior había oído el ruido causado por la caída del carruaje y había reconocido a la voz de plate que por cierto le era simpático cuando ponía a la yegua como un trapo al verla el otro día le enseñó el reloj y le contó la historia del dueño el subalterno movió la cabeza guiñó los ojos y dijo que cosa más repugnante que asco de viejo y eso con sus mojigaterías yo enviaría el reloj a la mujer y pediría explicaciones mrs larkin pensó por un instante en los laplace a quienes había conocido cuando creían el uno en el otro y respondió se lo enviaré creo que le daré un buen rato pero no lo olvide usted jamás le diremos a esta mujer la verdad plate sospechó que su reloj debía estar en el poder del coronel y creyó que la devolución con una carta apaciguadora de mrs larkin sólo produciría algún disgusto pasajero la señora larkin estaba más en lo cierto sabía que una gota de veneno encontraría terreno muy apropiado para hacer sus efectos en el corazón de la coronela el reloj con la carta que contenía algunas observaciones respecto a las horas de recogerse el coronel llegó a poder de la mujer de este que lloró encerrada en su cuarto mientras pensaba lo que debía hacer si había alguna mujer bajo la bóveda del cielo a la cual odiara con santo fervor la coronela era sin duda mrs larkin mujer frívola que llamaba a la señora del coronel la gata vieja la coronela decía que en las revelaciones alguien había tan notable como mrs larkin y hacía otras citas de las escrituras sobre todo del antiguo testamento pero ella era la única que se atrevía a decir algo en contra de mrs larkin a la que todos tenían por una mujer muy divertida a la par que muy honrada pensar que el coronel su marido había estado sembrando relojes bajo la ventana de tal personaje y en horas pecaminosas mezclado esto con la tarde que había regresado a la última noche era en este momento de sus reflexiones se levantó y salió en busca del coronel que lo negó todo menos la propiedad del reloj ella le intimaba por salvación de su alma que digiera la verdad él negó de nuevo usando dos palabras feas y ante tal conducta la coronela contuvo el aliento por un espacio de tiempo igual al que un hombre necesitaría para respirar cinco veces el discurso que le arrojó después no nos importa fue el de una mujer celosa y por añadidura vieja y de mejillas hundidas una profunda desconfianza brillaba en él llegó a decir que hasta el corazón de los niños podían los demás hacerlo malo y el odio rencorosa a mrs larkin y las creencias religiosas del coronel salieron a relucir por encima de todo para agregar más la cosa estaba el maldito reloj con cadena y todo sonando en la palma de la mano seca y temblona de la señora coronela en aquel momento creo que experimentó algo semejante a las sospechas implacables que sembró en el pensamiento del viejo laplace algo parecido a las amarguras de la pobre miss hattergy y algo en fin igual al cáncer que devoró el corazón de buxton al ver a su infeliz mujer expirando el coronel tartamudió algunas explicaciones y recordó que su reloj había desaparecido pero el misterio le iba apareciendo cada vez más grande la mujer gritó y rogó alternativamente hasta cansarse y entonces se marchó pensando en los medios de castigar el duro corazón de su marido lo que traducido en nuestra jerga quiere decir en los medios de retorcerle la cola profundamente impresionada con la doctrina del pecado original no podía creer en la apariencia de las cosas sabía demasiado y llegaba a saltos a las más extrañas conclusiones se lo merecía esto destruía su existencia como ella había destruido la de la plaza perdió la fe en el coronel las sospechas crecieron acaso pensaba había pecado muchas veces antes de que una misericordiosa providencia hubiera puesto en las manos de un instrumento tan indigno como mrs larkin las pruebas de la culpa era un infame un malvado un viejo libertino esto puede parecer muy exagerado en la mujer casada hacia tantos años pero es un hecho antiquísimo que si un hombre o una mujer se entretienen con deleite en pensar mal de las gentes que no les importan y en esparcir lo que piensan acaban por pensar también mal de los que les tocan más de cerca y más les interesan hay derecho a pensar que el mero incidente de perderse un reloj es demasiado pequeño y trivial para producir tales disensiones pero otro hecho no menos antiguos es aquel de que en la vida como en las carreras de caballo los peores accidentes acontecen merced a las zanjas más pequeñas y a las emparezadas más bajas del mismo modo se ve algunas veces a una mujer que en otros tiempos y bajo otros climas hubiera sido una juana de arco aperreada con todas las molestias propias de los vulgares quehaceres domésticos más este es otro cuento la opinión que había tenido siempre la coronela la hacía ahora más desgraciada porque insistía más y más en creer en la villanía de los hombres recordando cuánto había hecho era divertido verla sufrir y contemplar los inútiles esfuerzos que hacía para ocultar a la vista de todos sus sufrimientos pero en el pueblo los conocían riéndose grandemente porque la historia de la pérdida del reloj había tomado un aspecto muy dramático en los labios de mrs larkin una o dos veces play viendo que el coronel no aclaraba el misterio dijo a mrs larkin que la cosa había ido demasiado lejos y debía decirse a la mujer lo que había pasado mrs larkin frunció los labios sacudió la cabeza y juró que la coronela debería soportar su castigo lo mejor que pudiera nadie hubiera sospechado que abrigara odio tan profundo una mujer frívola play no hizo nada y poco a poco llegó a creer viendo el silencio del coronel que éste había corrido aquella noche por terreno vedado y prefería sufrir su penitencia no muy severa a estar en las lenguas de otra gente respecto a sus horas extraordinarias play olvidó poco después todo lo referente a los relojes y partió del país con un subregimiento mrs larkin regresó a inglaterra con su marido cuando éste cumplió el tiempo de servicio en la india pero no olvidó jamás el subalterno tuvo razón al decir que la broma había ido demasiado lejos las sospechas y lo trágico de éstas que nosotros seres superficiales no podemos ni ver ni creer están matando a la coronela y hacen desgraciado al coronel si cualquiera de ellos lee este cuento podrá fijarse bien en las enseñanzas que encierra y después besarse los dos y volver a ser amigos jespir alude al placer de ver a un ingeniero hecho trizas por su propia batería lo que prueba que los poetas no deberían escribir de lo que no entienden cualquiera podía haberle dicho que zarpadores y artilleros no son la misma cosa pero si corrigiendo la frase se sustituye ingeniero con artillero la moral viene a ser la misma fin de la sección 5